Con Fermín Licay, jugador de San Lorenzo, empezaron de la mejor manera, con el triunfo. Sí, teníamos muchas ganas de ganar. La cancha está mejor que el año pasado. Así que, por suerte, con mucha actitud, pudimos sacar adelante un partido que por momentos se complicó, pero siempre creo que fuimos superiores. ¿Cómo viste el partido desde adentro? Y friccionado. El árbitro nos tiraba todas en contra en un momento. No se podía sacar una pelota que era falta, pero igual con mucha actitud, siempre cubriendo al compañero, alentándonos, pudimos sacarlo adelante. ¿Fueron superior al rival? Yo creo que sí, que en la mayoría del partido fuimos superiores. En algún momento estuvimos un poco atrás, pero en el partido global sí. Gran comienzo ganándole a uno de los candidatos de todos los años. Alianza, ¿cómo crees que va a ser la campaña de San Lorenzo de este año? Y vamos a ir paso a paso, sin adelantarnos, arrancando de abajo, con humildad y sacrificio.